El formato que hemos elegido es el de una intervención inicial de 10 minutos, que esperamos sean 10 minutos, aunque los dos tienen fama de que los 10 minutos los suelen añadir siempre con IVA, con lo cual para ellos son 17, pero aquí lo vamos a hacer sin factura, con lo cual 10 minutos, cada uno de ellos, y si le parece empieza el presidente. Yo quiero comenzar, y creo que es de educación, pero también es extraordinariamente sentido, agradeciendo al norte de Castilla esta iniciativa, que hoy nos permite hablar de la tierra, hablar de Castilla y León, en la víspera casi ya del 30 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Estáis llevando a lugares singulares, este lo es, este viejo palacio de la isla, desde el punto de vista de la autonomía, y la pequeña historia de la autonomía en relación, por ejemplo, a nuestra capital, a la ciudad que nos acoge, Burgos, es uno de esos elementos que también, si las piedras hablaran, nos dirían muchas cosas, por cierto, de una historia no suficientemente escrita y no suficientemente conocida tampoco en Burgos. Y es una enorme satisfacción que me habéis invitado a conversar con Jesús Quijano. Yo he tenido la oportunidad de participar en otros actos públicos en torno a la figura y a la obra de Jesús. Es una persona a la que por este orden yo quiero y respeto, por este orden, y le quiero mucho y le respeto muchísimo. Jesús Quijano creo que tiene una trayectoria conocida por todos en la que yo destacaría, más allá de su enorme cualificación profesional como profesor y catedrático de universidad, o como en este momento miembro de algo tan importante para los juristas como es la Comisión General de Codificación, es un buen paisano, un hombre que hubiera podido, desde el punto de vista político y profesional, haber triunfado fácilmente, fácilmente, con nivel, en cualquier otro lugar, en Madrid, pero que sin embargo radicó aquí y también en Burgos, su carrera profesional y su carrera política. Y además, desde el punto de vista político, es una de esas personas, hay alguna otra en esta sala que significa mucho para la comunidad y en la que yo además quiero ejemplarizar los altos valores de la política, una cuestión que hoy también conviene reiterar y enfatizar. En Jesús Quijano, que tuvo en su momento de apogeo y de candidato político unos determinados resultados, se materializa aquel principio de que esto en política y como en la vida, lo de ganar y lo de perder es algo muy relativo. Él siempre ganó porque él siempre tuvo el respeto y la admiración de quienes le apoyaban políticamente y de quienes estábamos separados de él políticamente. En cualquiera de los casos, el acto de hoy y la conmemoración del 30 aniversario del Estatuto de Autonomía no podemos, no debemos, sería, yo creo que contrario a la proximidad, a la cercanía, a la sensibilidad, desconocer que se produce en un momento muy complejo, en un momento muy complicado. Seguramente no el más complejo, no el más complicado de estos 30 años de autonomía y de democracia para Castilla y León y para los castellanos y leoneses, pero sin duda alguna en algunos de sus aspectos sin precedentes en esta pequeña historia a la que hoy rendimos también un cumplido homenaje. Hoy hay que recordar la profundísima, la compleja, la dificilísima. Ayer se ha dicho y se nos ha recordado también, porque hablar de Castilla y León y de la autonomía de Castilla y León es hablar de Europa, que esta es hoy, en este momento, una crisis fundamentalmente europea y a pocos días de la celebración de una de esas cumbres europeas donde se deciden cosas materiales tan importantes en las que se cristaliza el proyecto europeo como son los presupuestos de Europa, hay que decir que yo lamento, es verdad, que las autoridades, especialmente las españolas, tienen la legitimidad, incluso argumentos para defender un resultado positivo de aquella negociación de los fondos futuros del presupuesto europeo para España. Pero yo lamento que Europa, en esta situación, aunque con presupuestos decrecientes, no haya dado una muestra de fortaleza a través de un presupuesto creciente que pudiera atender, como es el caso, desde luego, en España, a los jóvenes que no tienen empleo y lo buscan, pero también el esfuerzo de modernización de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Pero el momento es crítico, es un momento en el que atravesamos el sexto año de una crisis complejísima, económica, financiera, con una consecuencia fundamentalmente dramática, por encima de todas, como es ese dato de los seis millones de parados, casi 250.000 paisanos en Castilla y León, esa frontera psicológica de la tasa de paro del 20%, y hoy es un buen día para hablar y para recordar también ese dato en clave de futuro, en clave de conveniencia, en clave de permanencia. Una crisis que además tiene una componente política, como está el grado de prestigio de los que nos dedicamos temporalmente, aunque ya mucho tiempo, a la política en la consideración ciudadana, ese reproche que se percibe en los ojos de los paisanos, y también una crisis institucional que ha llevado a plantearse e incluso a centrar, yo creo que desafortunadamente, en el modelo autonómico, algunas de las razones, algunas de las causas de la crisis que vive el conjunto de España. Y vemos cómo, en una perspectiva de 30 años, hoy vivimos un momento difícil. Seguramente, Chuchi es testigo de que no era fácil el momento en el que nace el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Él nos recordará el año 1983, un desarrollo moderado de la Constitución, la última de los estatutos, la última de las comunidades en nacer, unas circunstancias complejas, un año 1981 no muy distante, un intento de golpe de Estado, que también tuvo sus consecuencias en parte del desarrollo y en los acuerdos políticos en aquel momento entre el PSOE y la UCD, para armonizar lo que ni siquiera era en Castilla y León. Hablamos de la famosa LOAPA en julio del año 82, y el Estatuto de Castilla y León naciendo en febrero del año siguiente, 83, y para más INRI, marcado en lo que puede ser también un ritornelo de circunstancias colaterales que nunca nos han beneficiado por una expropiación, como fue la expropiación de Rumasa, que fue también un alabonazo después de la alternancia, de la llegada al poder por parte del Partido Socialista. No han sido años difíciles. ¿Qué ocurría en aquel momento? Yo no participé, yo no era protagonista, yo no tenía en aquel momento dedicación en la política, era un joven estudiante de oposiciones a notarías, pero en un momento difícil de España lo que sí que había era una voluntad, había un deseo, había seguramente un ideal, había una ilusión. Yo creo que eso se echa quizá en este momento a faltar, en el que yo creo que la sociedad española tiene un evidente desánimo cuando yo creo que las bases con las que hemos construido estos años de democracia y de libertad son unas bases muy sólidas. Aquellos no fueron momentos fáciles, tampoco los fueron otros momentos de nuestra propia autonomía, donde yo quiero recordar, porque también es bueno tener memoria de esto, la propia autonomía supo comenzar a poner remedio a tasas de paro incluso superiores a las que hoy sufrimos. Y eso debe ser una lección para el futuro, bebiendo en lo que ha sido esta experiencia rica para el presente. Yo creo que aquella autonomía que algunos de los aquí presentes parieron para Castilla y León fue una muy buena idea histórica para Castilla y León. No fue simplemente el mimetismo de una fórmula que otros experimentaron y que quiso ser la que los padres constituyentes pusieron en la Constitución para dar solución a algunas de las aspiraciones de otras tierras de España que bien en la Segunda República o bien como consecuencia de otros episodios históricos tenían el anhelo de conquistar la autonomía. Porque autonomía en el momento fundacional de la Constitución fue sinónimo de democracia. Yo quiero decir que para bien o para mal el viejo régimen centralista en el año 1978 estaba descalificado para regir la convivencia entre los españoles. Y creo que la experiencia autonómica es una experiencia de éxito que nos debe servir en el presente no para estigmatizarla, no para hacerla, residir en ella la causa fundamental de la crisis que atravesamos, sino fundamentalmente para defenderla, para mejorarla, para reformarla, pero para fundar en ella una buena parte de la recuperación a la que anhelamos todos los españoles. Y porque democracia y autonomía en el corazón de los españoles fue un anhelo en el año 1978 y porque el propio modelo constitucional hizo descansar en la autonomía, en el marco del reparto de competencias, bien o mal, ese corazón del Estado que es el conjunto de las políticas sociales, que son las políticas más importantes, cuya gestión, cuyo desarrollo se encomendó a las comunidades autónomas, pienso que este es un bien muy preciado de la convivencia nacional que debemos cuidar. Yo seguramente tengo, no, seguramente no, yo tengo mucha más historia ya que futuro, tanto en la política como en la única política que he conocido, porque yo estos veintitantos años se los he dedicado exclusivamente, de mi vida se los he dedicado exclusivamente a la política autonómica. Pero yo creo, y desde luego confío un juicio mucho más rotundo a la autoridad del profesor Quijano, pero yo creo que releyendo la historia de España, esta etapa de democracia constitucional que arranca en el 78 y esta etapa de autonomías territoriales que en Castilla y Ión nace en el año 1983 es una etapa en la que sin renunciar a nada de lo que somos, a nada de lo que sentimos, y aquí está muy fuerte en la raíz de todos nosotros el sentimiento de lo próximo, de lo local, incluso de lo provincial, no podemos olvidar que quien distribuyó España en provincias llevaba incluso el propio apellido de la ciudad que hoy nos acoge, nos ha permitido participar en un proyecto en el que nos sentimos confortablemente protagonistas del proyecto común de España, pero al mismo tiempo hemos recuperado una identidad, hemos ejercido la democracia y hemos también dado unos saltos evidentes en la transformación de esta tierra, en la transformación social de esta tierra, en la modernización económica de esta tierra y, en definitiva, en el futuro de esta tierra. Y, por tanto, hoy que es día de conmemoraciones, hoy que es día de coincidir con una persona con la que hemos trabajado en el instrumento básico, pero también en el debate político, en la propia controversia, en el acuerdo y en el desacuerdo, es también un día para seguir apostando por el futuro de este modelo. Un modelo que debemos perfeccionar, un modelo, sin embargo, en el que no podemos caer en la tentación, que sería como una especie de maldición cíclica de las generaciones de los españoles, de que cada generación de españoles arrumbe con la base institucional y constitucional que ha determinado la anterior generación y construya o pretenda construir un nuevo modelo. Este es un buen modelo, este es un modelo que hay que cuidar, este es un modelo en el que en este momento hay que huir tanto de aquellos que por la aspiración permanente a la diferencia, por esa búsqueda innata de quienes nunca se van a mostrar satisfechos, qué grave tentación la de entretenernos en intentar satisfacer las aspiraciones de quienes nunca se van a encontrar satisfechos por el principio elemental de que no comparten algunas de las bases fundacionales de este modelo, ni eso, ni por supuesto la tentación recentralizadora que no traería nada bueno y que supondría liquidar una experiencia que es una experiencia, desde mi punto de vista, de éxito. Como luego tendremos la oportunidad de hablar de más cosas, yo aquí me quedo y estoy convencido que muchas de las cosas que diga el profesor Guijano estarán mejor fundadas, pero coincidirán en la apuesta íntima y personal por este modelo y por su futuro. Muchas gracias, en primer lugar, y buenas tardes a todos los presentes. Ante todo gracias al Norte de Castilla, promotor de una iniciativa que yo creo que tiene tanto de simpático y entrañable como de útil, porque yo creo que esta es una de esas iniciativas que por encima de todo lo hacen comunidad, ya sé que desde ángulos y perspectivas distintas, obviamente yo vengo aquí imbuido probablemente de la nostalgia, a diferencia de Juan Vicente Herrera, que viene en ejercicio legítimo del cargo y este es un matiz no secundario. Pero en efecto, probablemente también ocurra que cuando uno, como es mi caso actualmente, ha vuelto a su actividad profesional, a la actividad universitaria y ha puesto un poco de distancia sobre lo que es el trajín del día a día de la política, que a veces es muy condicionante, muy condicionante, pues también adquiere una cierta perspectiva sobre las cosas que le permite enjuiciar la realidad con cierto sentido. Y bueno, pues estas oportunidades de hacerlo son muy de agradecer, así que me parece que en efecto esta es una buena iniciativa porque es una iniciativa no solo entrañable o nostálgica, como decía, para mí, es una iniciativa útil desde el punto de vista de lo que es la reflexión sobre la comunidad. Y cómo no agradecer las consideraciones, yo creo que de todo punto exageradas, que el presidente de la Junta ha hecho sobre mi persona y sobre una trayectoria en efecto vivida en común. Yo no puedo decir otra cosa más que la siguiente, el afecto es recíproco y creciente. Digamos, el destino político respectivo nos permitió en largas tardes en el castillo de Fuensaldaña compartir expectativas, anhelos, deseos, sobre todo en aquella fase de la larga negociación de la segunda reforma del Estatuto de la segunda reforma del Estatuto de Autonomía. Yo creo que de ahí viene, digamos, este feeling de cordialidad, si puedo llamarlo así. Porque yo creo que en aquella etapa los dos tuvimos la sensación, y creo que no me equivoco, primero de que era posible la cordialidad y la amistad por encima o por delante incluso de la legítima discrepancia de nuestras posiciones, pero yo creo que también sobre todo porque aprendimos que nos podíamos fiar mutuamente de lo que hacíamos en función de un interés común. Y yo creo que de ahí, pues efectivamente surgió una relación cordial que con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más amistosa. Yo así lo quiero reconocer también y decirlo pues con la satisfacción de saber que en efecto es así y que lo hemos podido ir cultivando cada vez que hemos tenido ocasión. Incluso aunque, pues eso, los destinos o las tareas respectivas en un momento determinado hayan variado como consecuencia de que en efecto, pues esos resultados electorales a los que se refería Juan Vicente, de que lo decía benignamente, no fueron buenos, no, alguno de ellos fue horrendo, de los míos quiero decir, horrendo, concretamente el del año 95 pues es probablemente, es insuperablemente malo. Por las circunstancias del momento, sin duda, algo de culpa también tendría yo, pero bueno, yo creo que sobre todo por las circunstancias del momento. Bueno, coincidió con un éxito memorable mío en las municipales de Burgos. Sí, del que antes hemos estado comentando cuando paseábamos alrededor de la casa. Y él, sin embargo, pues ha conocido las mieles del triunfo electoral y algo tendrán los santos cuando los bendicen, ¿no? O sea que, en fin, más allá de esto, afirmada queda o afirmado queda el agradecimiento personal, que él sabe que por muchos motivos es sincero, y el tono, pues de cordialidad y de amistad que yo creo que hemos tenido la suerte de poder cultivar. Yo no he sido en ningún momento jefe de la oposición de este presidente de la Junta, porque eso ya son etapas que no coincidieron. Lo fui de otros con los que debo confesar públicamente que guardo, obviamente estoy pensando en Juan José Lucas, pues guardo con él una relación similar de cordialidad y de amistad que trasciende más allá de la buena relación personal, que a veces también deja la política. Y lo digo porque yo creo que es bueno que a veces estas cosas se sepan, que en esta comunidad autónoma la legítima discrepancia política ha sido compatible, incluso en momentos donde era difícil hacer esto, porque las cosas estaban a nivel general tensas y virulentas. Estoy recordando, pues, algunas etapas pasadas, y sin embargo yo creo que aquí la posibilidad de la cercanía personal y lo que eso facilitaba el diálogo político, etc., nunca faltó. Y yo creo que de eso nos debemos enorgullecer mutuamente. Y en efecto, pues, yo creo que como bien ha dejado planteado el presidente de la Junta, y yo quiero empezar también mi reflexión por ahí, vivimos un momento complejo. Yo haría una prevención ya desde el principio, un momento en el que probablemente es demasiado fácil, política y mediáticamente también, disparar contra todo lo que se mueve. Entre otras cosas porque uno sabe que incluso será bien acogido en sectores de la opinión pública. Indudablemente todo eso tiene mucho que ver pues con el momento difícil que vive la sociedad española desde distintos puntos de vista, económico, social, cultural, político, moral, etc., etc. Claro, cuando hay momentos destos en la historia, y este es probablemente uno de los más complejos que nosotros hayamos vivido, cuando hay momentos destos, yo creo que también hay que poner en valor la capacidad de reflexión sensata que, siendo consciente de las circunstancias, trascienda un poco de la conveniencia del día a día. Y en este contexto que he tratado de describir así simplemente, pues indudablemente uno de los chivos expiatorios perfectamente puede serlo el estado de las autonomías, sobre la base de una simple reflexión. Es que si este invento no estuviera funcionando, todo sería más eficaz, más rápido, más barato, menos deficitario, menos complicado, etc. Esta reflexión está ahí. Yo creo que no es una reflexión. Este eslogan está ahí. En un cierto sector de la vida política, mediática, cultural, social, etc. española. Y yo creo que el efecto es un eslogan, no quiero llamarlo reflexión, profundamente injusto, sobre todo porque no tiene en cuenta las circunstancias de la realidad. España, es bien sabido, arrastra, arrastró de siglos un problema de configuración territorial sucesivamente aplazado. Porque las soluciones que se le dieron o bien en las etapas de la república o en otras etapas o en la etapa de la dictadura, desde otro punto de vista, con un estado muy centralizado, a la larga que han puesto de manifiesto que en cuanto ha habido expresión democrática ha habido anhelo de autonomía. Estas dos cosas no las podemos separar porque si no, no entenderíamos el modelo. Y por tanto, pensar ahora en un clima fácil para ese tipo de crítica o de discurso, que el estado de las autonomías ha sido un lujo que no nos podíamos permitir, yo creo que es un error enorme. Primero, no lo sostienen los datos, y me imagino que en muchas de estas cosas podremos entrar luego. Pero sobre todo, no lo sostiene la historia. O sea, lo que no nos hemos podido permitir en España porque nunca arregló nada es el lujo del centralismo. Y el estado de las autonomías, yo también lo quiero reconocer, con toda la originalidad que tiene, porque es una fórmula muy original, ha sido hasta el momento la única fórmula que, indudablemente con tensiones, porque los problemas de la distribución territorial del poder siempre generan tensiones, hasta el momento, al menos es la que durante más tiempo ha garantizado un modelo de descentralización con paz, con democracia y con libertad. Y esto es mucho decir. Esto es mucho decir. Por tanto, seamos en esto serios y sensatos y distingamos, distingamos, para mí esta es una reflexión fundamental, la validez del modelo lo que la tiene de la crítica necesaria a aquellas cosas que deban ser corregidas, que sin duda también las hay, problemas de duplicidad que se hayan generado, etcétera, etcétera. Distingamos estos dos planos porque si no, yo creo que estaríamos cometiendo un serio error. Empecemos entonces ya a reflexionar sobre esa base. si tan bueno es el modelo, si tanto trae de bondad sobre todo a la organización territorial evitar esas tensiones, ¿por qué al gran público, por qué a los ciudadanos no les llegan esas bondades y surge este movimiento crítico que hay ahora que usted dice en algunos ámbitos, bueno, lo de algunos ámbitos siendo, imagino que es un eufemismo, porque salimos a la calle y lo primero que se nos dice, no ya solo contra las autonomías, si seguimos hablando o atendiendo a la discusión, caen las reputaciones, los ayuntamientos, digamos, contra todo lo que se haga. ¿Por qué no llega entonces a la gente todas esas bondades? Y por esa misma regla de 3K y el sistema democrático. Es decir, vamos a, yo creo que hay que templar ese discurso y por tanto hay que entender un momento dramático, porque es dramático para tantos millones de españoles y para tantas familias con la serenidad suficiente para también desde esa perspectiva histórica saber, como decía muy bien Jesús Quijano, que el lujo no es el modelo. El lujo y el desperdicio histórico sería enviar el modelo al reciclaje de la papelera de la historia. Los efectos prácticos se están viviendo ahora. Hablábamos de ese peligro recentralizador que con mayor o con menor justificación pretende desposeer las comunidades autónomas de determinadas competencias para restituírselas al Estado o incluso en una tesis maximalista arrumbar con el modelo autonómico de distribución territorial. La alternativa hoy, desde no digo un planteamiento puramente teórico de volver a un modelo absolutamente centralizado creemos de verdad que resolvería los problemas prácticos y las tensiones históricas, pero en la práctica en una comunidad como Castilla y León después de seis años de crisis económica y sin que esto signifique traer la cuestión a la parte interesada de quien está gestionando quien está prestando los grandes servicios públicos. La tesis de que centralismo es igual a mayor eficacia mayor eficiencia mayor austeridad mayor contención de gasto mayor equilibrio no se compadece con la realidad que podemos contemplar en los países europeos. Vemos que los países que peor y más dramáticamente están sufriendo la actual crisis global son países fuertemente centralizados lo son Portugal Grecia e Irlanda que han sido precisamente los países intervenidos por Europa. Vemos como países fuertemente centralizados desde un modelo a lo mejor más clásico como es el federal son países que están sabiendo resistir. En esta sala ha habido personas que con datos en la mano y no precisamente próximas a mis siglas políticas han defendido como hoy las comunidades autónomas pueden ser también juzgadas por el grado de aportación que están cada una de ellas teniendo para atemperar los efectos de la crisis en los ciudadanos los ajustes los recortes la reducción del gasto público mucho pueden y podemos hacer las comunidades autónomas y evidentemente y este sería el mensaje con el que a mí me gustaría cerrar esta pregunta para que Jesús por supuesto pueda aportar creo que hoy estamos sometiendo al modelo territorial a esa prueba de carga que en algún momento tenía que llegar cuando hemos asumido ya buena parte o la totalidad de las competencias a las que podíamos lógicamente aspirar en el marco constitucional que es el marco por otra parte de un Estado-Nación como es España y que nos está permitiendo navegar con dificultades pero utilizando un símil que se ha utilizado ayer mismo en el Congreso de los Diputados sacar la nave a flote luego hablaremos de lo del Congreso pero dice hay que temblar ese discurso anti-autonomista y quién lo tiene que temblar porque al menos a la gente le podía haber llegado lo que el profesor Quijano defendió durante muchos años desde la tribuna de las Cortes que el hecho administrativo había hecho por la valga la redundancia por la unión de las nueve provincias había hecho mucho más que cualquier otro tipo de carga o conciencia o momento histórico o cualquier otro elemento del que hubiéramos echado mano se ponían había una crisis de vacas por ejemplo las vacas locas todos miramos a la Junta hay una crisis de la gripe aviar todos miramos a la Junta eso venía a ser una reducción de la explicación del hecho administrativo porque ese hecho administrativo no calma ese movimiento contra ese movimiento contra las autonomías pero vamos a ver yo no tengo tan claro que en la opinión pública exista la convicción firme de que el estado de las autonomías haya podido ser un elemento digamos decisivo en el origen o en el desarrollo o en el impacto de la crisis económica no tengo tan claro que eso esté asentado digamos como opinión en este momento puede ser o puede estar ocurriendo que el estado de las autonomías como modelo de ordenación territorial del poder político pues esté sometido simultáneamente a dos tipos de tensión algo me parece que decía Juan Vicente Herrera antes en esta línea a dos tipos de tensión que quizá en otros momentos o no existieron o al menos no tenían la intensidad que tienen actualmente aquellos digamos para los que el estado de las autonomías es excesivo y aquellos para los que el estado de las autonomías es no digo ya escaso sino incluso inútil o insuficiente entonces digamos esta especie de tensión que en el día a día pues ocupa mucho espacio informativo y mediático como además es lógico que ocurra entre digamos posiciones nacionalistas que en algunos casos yo creo que se han exacerbado últimamente por razones más coyunturales que de otro tipo no lo olvidemos y tarde o temprano espero que esto quede bien de manifiesto y tensiones recentralizadoras por otro pues yo insisto deberíamos hacer un esfuerzo por buscar el espacio común en el que se pueda hablar racionalmente del tema y responder a preguntas que en muchos casos pues yo creo que no se quieren hacer por ejemplo si la educación y la sanidad por poner dos casos de los servicios indudablemente que consumen más presupuesto público hubieran permanecido en un nivel centralizado de gestión serían más baratas más eficaces no digo ya más cercanas porque no lo serían pues yo creo que nadie puede afirmar que esto sería así o sea que un estado recentralizado garantice un costo menor o una eficacia mayor en la prestación de servicios de ese tipo y sin embargo si nos hacemos la pregunta a la inversa con una gestión centralizada de la sanidad en una comunidad como Castillo con el nivel de dispersión que tiene y los problemas que eso plantea para la prestación del servicio habría un despliegue de centros de salud en la zona rural admitiendo todas las carencias y críticas que se puedan hacer al respecto como el que hay en absoluto en absoluto habría un nivel de protección de espacios naturales como el que hay en absoluto una política centralizada en materias como la sanidad o el medioambiente sin duda se hubiera quedado a mitad de camino yo a veces gráficamente manejo el ejemplo de que en materia medioambiental ya que ha salido el tema pues una planificación de espacios naturales desde el Estado como la historia nos demuestra hubiera llegado a los picos de Europa como llegó y poco más pero que se yo las lagunas de Villa Fácila por poner un ejemplo con una planificación estatal de espacios naturales quizá no serían un espacio natural porque de algún modo exceden en distancia en tamaño en interés etcétera de lo que una planificación estatal puede hacer entonces claro pongamos todo en valor a la hora de hacer un análisis de la cuestión y pensemos una cosa como reflexión final claro es verdad que nosotros pues hemos estado dándole vueltas 30 años y probablemente sigamos otros 30 dándole vueltas al tema de la conciencia regional y por qué no acabamos de identificar el hecho autonómico como algo que nos toque de cerca etcétera etcétera es cierta una cosa o sea nosotros como ciudadanos de Castilla y León pues no no partimos de un sentimiento identitario confrontado o diferenciado al sentimiento nacional en su conjunto como españoles pues porque la historia no ha dado ese producto aquí y no es esta mañana lo comentaba con otros colegas no es algo de lo que tengamos que estar arrepintiéndonos o lamentándonos siglo tras siglo que es lo que nos pasa que para nosotros digamos la legitimación de la comunidad autónoma como estructura jurídico administrativa institucional etcétera no es previa al funcionamiento administrativo deriva del funcionamiento administrativo en otras comunidades autónomas gestione bien o mal el gobierno autonómico no se discute del hecho autonómico porque ese sentimiento de identidad diferenciada hace que la comunidad autónoma sea mejor o peor pero expresión de tal sentimiento de antemano y esa es una especie de base previa y aquí la legitimación hay que hacerla día a día gestionando bien yo siempre he sostenido que en términos de legitimación sin despreciar el sentimiento autonomista nacionalista propio en territorios donde eso está por encima de cualquier otro género de dudas y por tanto se superpone y eso es la explicación de lo que estamos viendo en algunas comunidades autónomas a la gestión buena o mala del gobierno de turno aquí la legitimación y la justificación es de ejercicio día a día desde mi punto de vista mucho más auténtica y ese factor de justificación cotidiana de cercanía de análisis de prospección e incluso de solución mucho más ajustada a la necesidad del caso concreto es el que tiene también a la recíproca el efecto de que en momentos de dificultad y esa es una referencia que en el fondo no es de debilidad sino de fortaleza la referencia es la comunidad la autonomía la junta para bien y para mal para bien y para mal y eso es lo que hemos conquistado estos años pero yo lo he dicho y además y lo he dicho sin falso orgullo de Castilla y León ni tampoco desprecio para lo que ocurre vamos a ver si en comunidades de las recias de las que se dice bueno pues de interior los gobernantes hubiéramos subordinado al puro debate ideológico a la consecución de la diferencia a la a la prosecución del proyecto soberanista hubiéramos subordinado la gestión de lo inmediato del servicio de lo que interesa de la sanidad de la educación si hubiéramos consumido los tiempos políticos incluso en momentos de dificultad económica anticipando la disolución de un parlamento para un objetivo meramente político difícilmente explicable que sea conciliable con las circunstancias de un momento en el que se requiere paz y estabilidad nos hubieran corrido a gorrazos los ciudadanos esa es la diferencia pero también la grandeza y yo creo que recogiendo lo que apuntaba no es un factor del que debamos avergonzarnos por el contrario yo creo que es un factor de avance aquí tenemos que justificarnos todo el día y el debate en las cortes de Castilla y León es ese y hace muy bien la oposición en seguir en continuar sobre los temas reales sobre los que interesan es el autonomismo útil al que yo me habré referido mil veces ese es el momento y por tanto este es el momento de demostrar que el autonomismo útil no tiene todas las soluciones el autonomismo útil en un momento de contextos en el que afortunadamente somos parte de una nación somos parte de Europa somos parte de una economía occidental etcétera no tiene todas las soluciones como tampoco tiene todas las responsabilidades pero si debe tener la capacidad de encauzar ese sentimiento de identificarse de sentir el dramatismo del momento en todos los hijos que sufren y de no desviar la atención de no tender cortinas de humo artificiales ese es el autonomismo de verdad pero sin embargo muchos de los que extienden esas cortinas de humo que usted dice artificiales los que se permanentemente llevan años tocando al estado las narices siendo siendo educados en la afirmación les salimos rentable ejemplo también está muy asentado en la sociedad que los catalanes pues en el momento que abren la boca les falta tiempo para conseguir lo que quieren y no hablo del modelo soberanista hablo de dinero contante y sonante para empezar tendríamos que distinguir un gobierno y un determinado gobierno una comunidad autónoma esas generalizaciones son las que nos están conduciendo todos los políticos son unos corruptos todas las instituciones son un desastre no evidentemente no están teniendo suerte los catalanes desde mi perspectiva pero luego los castellanos y los leoneses nos hubieran corrido a gorrazos por las calles si hubiéramos dedicado el tiempo a proyectos antihistóricos y de dudoso futuro en los marcos y en los contextos en los que nos estamos moviendo y hubiéramos desatendido lo que son esos quehaceres diarios que marcan la calidad de vida de los ciudadanos quizá no sé si se puede esta parte del coloquio simplificar con una frase que como toda frase simplificada pues seguramente es incorrecta tal vez ocurra que en otros sitios tengan la sensación de que serán más legítimos cuanto más diferentes sean y yo creo que aquí la clave es que seremos más legítimos cuanto más útiles y eficaces seamos es ahí donde nos jugamos yo creo nosotros la legitimidad de la autonomía y no en el otro en el otro terreno y en efecto yo esta idea la comparto no confundamos la valoración que nos pueda merecer que será la que la que sea del modelo con la valoración de las políticas legítimas por supuesto porque son democráticas equivocadas o no que han seguido quienes han gobernado las autonomías en cada momento o sea el nivel de la crítica razonable y legítima de la política del día a día hágase en el plano de la crítica a quien ejerce las competencias acertada o equivocadamente pero no traslademos el nivel de la crítica de la gestión política presupuestaria económica etcétera de cada gobierno autonómico a una generalización de la crítica al estado de las autonomías que de esto también yo creo que de vez en cuando tenemos la tentación de disparar contra lo que lo que se mueve y si es más alto mejor porque yo creo que son dos cosas perfectamente distintas podemos coincidir discrepar en cosas que haya hecho este otro o cualquiera de los 17 gobiernos autonómicos en cualquier momento pero de ahí a pensar que lo que no vale es el modelo yo creo que hay una diferencia asentada a esa base de que el modelo es el acertado de que Castilla y León durante estos 30 años ha hecho lo que se supone que tenía que hacer claro que llevando gobernando 26 años su partido que va a decir usted no no yo no lo digo lo han dicho los ciudadanos pero vamos a ver de nuevo hagamos hagamos ese balance es decir en clave de servicio 30 años después es verdad que estas transparencias centrales el corazón de la autonomía se han ido recibiendo progresivamente Castilla y León hoy ofrece a los castellanos y leoneses una sanidad no digo como la de 1983 todo ha variado pero una buena sanidad hemos justificado simplemente ha sido una incorporación de recursos una incorporación de profesionales a la nómina de la comunidad una incorporación de competencias unos nuevos cuadros de gestores y de directivos hemos justificado con hechos bueno son los propios ciudadanos los que los que nos valoran y para eso hay medidores el grado de satisfacción es algo que también en la pura reflexión del momento hay que trasladar a los ciudadanos de acuerdo el momento el momento es pésimo es calamitoso el momento económico con las consecuencias dramáticas pero una comunidad que quiere justificarse en el día a día a través de el ejercicio de esas grandes competencias que definen el estado de bienestar lo que es público lo que es de todos lo que hemos construido todos lo que no pertenece a nadie pero pertenece a todos al mismo tiempo lo está justificando también en estos momentos de dificultad y serán muchos los aspectos que se le podrán reprochar al gestor y serán muchos los errores que se cometan y las ineficiencias y las cosas que quedan pendientes y también porque nunca aciertas cuando ajustas en la equidad o en la justicia del recorte o del ajuste pero ahí están datos objetivos para medirlo ahí está la sensibilidad ahí está la valoración ahí están los criterios objetivos que por ejemplo miden determinados resultados de nuestro modelo educativo lo hemos hecho con responsabilidad claro eso no es algo de lo que yo venga a ponerme ningún tipo de mérito o de cruz ahí hay una apuesta ahí hay un mandato ciudadano ahí hay un grado de consenso y afortunadamente hemos construido esta comunidad también desde los grandes consensos en lo político y en lo social una conquista un fruto que se puede exportar que se debe exportar que España necesita que Europa necesita es el proceso de diálogo social que hemos impulsado en la propia comunidad autónoma pero hay también hay medidores objetivos de lo que estamos realizando y eso se debe también en un momento de generalizaciones absolutamente calamitosas y ofensivas a los profesionales que se dedican a ello cuando hablamos de que tenemos una educación que está a la altura de las exigencias de una sociedad del siglo XXI aquí se ha hecho un esfuerzo yo creo que razonable de sano equilibrio entre la iniciativa pública que garantiza la cohesión la igualdad y la equidad pero también la iniciativa privada y ahí están esos maestros y esos profesores que interactúan con una red familiar que afortunadamente todavía existe y tenemos una salida pública espléndida porque tenemos unos grandes servidores públicos se le puede objetar y se le puede criticar a la Junta hablamos de 17 consultorios locales que han perdido la atención nocturna de acuerdo esos son elementos en los cuales hay que aceptar la crítica social la reivindicación social y la crítica política pero eso es lo que nos justifica en definitiva yo yo me marcharé de esto realizando desde lo interno cuando ya no me interese vender esto políticamente porque yo no tendré nada que conquistar en la tranquilidad de espíritu de bueno es que aquello que hemos ido recibiendo a través del modelo de descentralización que ha ido potenciando una marca vamos a la Junta la Junta para bien y para mal porque es recíproca lo hemos mantenido y lo hemos mantenido al nivel que se merecen los ciudadanos a los que tenemos que dar respuestas yo creo que esa es una clave que en definitiva se llama me lo ha escuchado me lo has escuchado Nacho muchas veces ese autonomismo útil que al mismo tiempo es un autonomismo cooperativo y que es fundamentalmente también un autonomismo leal que pretendemos ejercer entonces si todo eso es tan bueno todo eso se ha conseguido bajo la marca Castilla y León ¿por qué todavía nos estamos lamentando de que no hay conciencia regional? y es más no solo no hay conciencia sino que lo que parece es que aquí en esta tierra tenemos un victimismo regional por encima de la media de otros ¿dónde está? y sobre todo para las generaciones venideras los que tienen ahora 20-25 años porque se oye constantemente no, aquí es que no tenemos esa conciencia nadie decimos que somos castellanos o leoneses por cierto ustedes son los artífices de haber abortado aquello que duró solo 14 años de castellano leones que no sabíamos muchas veces en los periódicos ni cómo escribirlo ustedes quitaron el guión aquel famoso y quitamos bien pues ahora que somos o de Castilla o de León si quitamos el guión pero aquella noche nos abandonó don Antonio Herreros que anda por ahí en la sala anda por ahí en la sala y espero que no se levanten de aquí que no se levanten de aquí sin aclararnos cómo es posible que no trajeran que no consiguieran a traer Antonio Herreros y a Izquierda Unida en aquel momento lo del guión y la I si merecería alguna vez alguna confidencia pues si se han hecho tantos esfuerzos ¿por qué no hay esa confidencia? vamos a ver vamos a ver distinguamos porque yo creo que también depende de lo que entendamos por conciencia regional desde luego si el concepto de conciencia regional como me temo que ocurre en muchas ocasiones es un concepto asimilable a un sentimiento psicológico de pertenencia identitaria estoy cuidando los calificativos para ser preciso de pertenencia identitaria y diferenciada del sentimiento de pertenencia al conjunto pues yo creo que puedo afirmar que eso la historia no nos lo dio sino todo lo contrario y probablemente la historia no nos lo dará ya porque la historia no es gratuita en esto o sea esta mañana lo hemos estado comentando también la manida reflexión de Ortega y tantos otros ¿no? de que pues hay partes cuando se configura un estado en el proceso histórico tan largo y complejo con el que se ha configurado España hay partes de ese estado que de algún modo se constituyen un poco en elementos fundacionales de ese estado y de algún modo ceden su identidad pues porque allí enradica el poder político configurador de ese estado por muchos motivos ceden su identidad no digo que en beneficio de pero diluyen su identidad en el conjunto de la identidad que terminan configurando y hay otras partes de esos estados que durante ese proceso histórico afirman identidad diferenciada no es nuestro caso pero esto es así probablemente desde los reyes católicos para acá entonces tenemos que estar otros cinco siglos o más lamentándolos lamentándonos de no tener sentimiento psicológico de pertenencia identitaria y diferenciada como decía pues yo creo que no o sea pongamos en valor lo que es nuestra peculiaridad que no necesitando eso porque tampoco se nos ha expresado cultural lingüística folclóricamente etcétera con una cultura diferenciada pues pongamos en valor que digamos esto para nosotros no debe de ser un problema y a veces es que parece que es un lamento permanente y pongamos en valor lo otro que tenemos que hacer conciencia regional en relación con la utilidad de la comunidad autónoma como estructura de poder político institucional más cercano y por tanto que permite detectar mejor los problemas y atenderles mejor y al respecto pues hago simplemente la siguiente valoración desde luego la foto fija de la Castilla y León del 83 y la foto fija de ahora no tiene color seamos objetivos en esto partamos de la base ideológica de la que partamos no tiene color ni en servicios públicos ni en infraestructuras ni en otro tipo de datos de los que miden la evolución de una sociedad en renta per cápita y en tantas y tantas cosas eso que quiere decir que debe de haber aquí una orgía de satisfacción compartida indefinidamente en absoluto yo creo que tenemos dos deudas pendientes que yo sinceramente pensé que al cabo de 30 años habríamos establecido al menos unas bases de superación es una deuda demográfica que probablemente en el momento actual ya comprendo que no ayuda a resolver y una deuda territorial yo creo que 30 años de autonomía no han acercado suficientemente por simplificar el oeste y el centro este de la comunidad como una mayor cercanía en el ejercicio del poder político institucional y económico que es importante de la comunidad autónoma hubiera permitido yo creo que ahí tenemos todavía los dos grandes retos del futuro ya sé que el problema demográfico pues tiene mucho que ver con la iniciativa económica porque el problema demográfico no es digamos un problema que se autogenere a sí mismo por razones no es que voy a buscar un sitio más cálido para vivir la gente tiende a vivir y los movimientos demográficos en la historia así lo demuestran donde hay iniciativa posibilidades futuro expectativa etcétera y ya sé que evidentemente pues este no es el mejor momento para poner en relación la iniciativa y el desarrollo económico con el problema demográfico porque están incidiendo unos factores ojalá coyunturales que desde luego lo distorsionen de todas las maneras pero volviendo a la conciencia sin centrarse necesariamente en la en la recreación o en la innovación en este caso de una de una conciencia diferenciada estos años nos han permitido también con el esfuerzo de muchos construir proyectos de comunidad construir proyectos comunes construir pequeños proyectos que se identifican con nuestra dimensión con nuestras necesidades con lo nuestro algunos serán pequeños he hablado del proceso de diálogo social que en definitiva lo que nos ha permitido es ir pensando desde una propia estructura de las organizaciones sindicales muy fuerte en las organizaciones sindicales más atomizada y con más dificultades pero también en las empresariales y por supuesto en el gobierno regional en nuestras propias circunstancias de carácter económico y de empleo en las propias necesidades y de ahí han salido propios modelos modelos de competitividad innovación líneas yo creo que muy afortunadas y muy necesarias los propios medios de comunicación sin necesidad de renunciar en muchos casos a vuestra pertenencia a grandes cadenas nacionales le habéis dado cada vez más importancia a la noticia regional pero no solamente a la noticia institucional regional sino a la que ocurría en cada uno de los rincones para implicar y para vertebrar aquí se ha construido de la nada un modelo muy original de televisión autonómica que no es una televisión pública y que parte de dos grupos privados preexistentes que también está potenciando ese fenómeno así aquí se ha construido en zonas en territorio sobre la base de la iniciativa de nuestros agricultores y ganaderos y la industria de transformación desde las políticas de calidad denominaciones de origen que a su vez han permitido identificar una gran potencia como es Castilla y León en elementos diferenciales también hacia los mercados exteriores como es tierra de sabor aquí en torno al patrimonio y la cultura y evidentemente si continuáramos en el centralismo hubieran atendido en el mejor de los casos la caída de las catedrales pero no ese vasto patrimonio el presidente Lucas sabía exactamente cuántas ermitas se restauraban casi todos los días en lo que fue yo creo que un esfuerzo iniciático de la comunidad autónoma al que le debemos tantas cosas que se identificó con su patrimonio y aquí ha habido elementos que no se han identificado como no además no ha sido una iniciativa propiamente pública reivindicar edades del hombre como un proyecto de comunidad que ha trascendido las fronteras evidentemente ha habido debilidades también podríamos hablar de lo que se intentó hacer con un grado de consenso social y político elevadísimo con las cajas de ahorros con las entidades ahí volvimos a ver las viejas canonjías y las capillitas del siglo XIX ahí está la responsabilidad de cada cual yo espero que en este invite que vamos a tener también como consecuencia de las nuevas exigencias de sostenibilidad en relación con nuestra estructura municipal seamos capaces de no cometer torpezas y desde los poderes locales territoriales municipales por supuesto desde un planteamiento municipalista pero también desde las presidencias de las diputaciones provinciales seamos capaces de propiciar esos instrumentos que nos permitan continuar manteniendo ayuntamientos con capacidad de actuación a través de la agrupación voluntaria y a través de la mancomunidad de sus competencias y de sus propias funciones luego aquí ha habido durante estos años mucha capacidad de vertebrar proyectos de comunidad y esa y esos proyectos de comunidad contraen y tienen detrás de sí conciencia regional no le quema a usted ninguna duda solo por añadir esta reflexión el caso de las cajas de ahorro yo creo que es muy revelador yo creo que lo que pone de manifiesto el proceso en el resultado final es de algún modo lo simplifico así y ya sé que eso tiene sus matices digamos un triunfo de los viejos localismos frente a lo que la participación en ese proceso de la estructura autonómica podría haber considerado cuál es el resultado final pues ahí lo ahí lo tenemos la nada prácticamente la nada en muchos ámbitos bueno pero aquí y en todos los sitios o sea no pensemos que el problema de la disolución o la dilución de las cajas de ahorro es un problema privativo de Castilla y León no no miremos alrededor y sitios con conciencia regional afirmada que si yo Galicia pues han tenido un resultado del proceso probablemente todavía más nefasto que el nuestro y las universidades una cosa no garantiza la otra automáticamente solo por hacer ahí un paréntesis pero aprovechando la condición de catedrático las universidades ¿por qué no han contribuido todavía más a eso? no lo están haciendo yo estoy insatisfecho lo están haciendo y no es fácil hacerlo también es verdad que construimos porque estamos valorando y ensalzando mucho el modelo pero el modelo autonómico el modelo territorial en lo que fue una visión de que era posible llevar a la enésima potencia ese proceso de descentralización también contribuyó a algunas enormidades que en definitiva suponían también dar respuesta a aspiraciones locales legítimas como era en el caso concreto de las universidades pues tener prácticamente en todas las capitales de provincia en una comunidad de nueve universidad o facultades del mismo Jaez o en definitiva también en otras poblaciones pero hoy mismo las universidades están haciendo un sano ejercicio no solamente de correcta gestión económica de trasladar los resultados al conjunto de la sociedad de vincular los ingresos cada vez más a ese servicio que le prestan a la sociedad sino también de ofrecer un modelo de comunidad ojo y estamos hablando de enseñanza y de enseñanza universitaria que por sí misma no conoce fronteras no podemos hablar de un modelo autonómico de universidad pero es verdad que son conscientes los señores rectores está aquí el rector de la universidad de Burgos y yo en su persona lo quiero agradecer que ese modelo necesita no contar con lo que nos gustaría yo he resistido en Burgos en mi ciudad el debate de la aspiración que me parece legítima de una facultad de medicina pero esa no es la fórmula vamos a contarlo con lo que tenemos que son además dos facultades de medicina absolutamente consolidadas de tradición y de calidad y eso sí vamos a convertir teniendo en cuenta que además ahora la enseñanza de la medicina es fundamentalmente práctica los que eran viejos hospitales en nuevos hospitales universitarios volcados fundamentalmente también en la enseñanza no en el tema universitario si entramos ahí un tema que me toca tan cerca nos quedaríamos ahí pero sí al menos una reflexión el futuro y yo creo que más pronto que tarde nos va a imponer por los datos objetivos y aquellas cosas que se van a se te van a terminar imponiendo si son razonables es mejor buscarlas tú voluntariamente porque todas las ordenas un poco mejor nos van a imponer fórmulas que probablemente también por un mal dimensionamiento de las universidades no se han utilizado en el pasado pues tendremos que compartir interuniversitariamente muchas más titulaciones de lo que hacemos ahora por una razón de pura sostenibilidad es que los datos y mi amigo el rector de Burgos sin duda lo compartirá no permiten otra cosa y sobre todo titulaciones de nivel más superior máster doctorados etc es que eso va a ser inevitable pero una cosa digo aquí al menos el proceso se quedó en un modelo intermedio no sé si exagerado probablemente va a salir a continuación el ejemplo de los cuatro aeropuertos ya me lo temía y el de las cuatro universidades pues puede tener alguna relación yo creo que son perfectamente distintos pero miremos que ha pasado en alguna otra comunidad autónoma en efecto se ha llegado a un modelo de universidad provincial y provincializada que es todavía peor que yo creo que va a ser difícilmente sostenible y en algunos sitios incluso pues que se yo en Cádiz y Jerez o en Alicante y Elche hay universidades distintas por una razón objetiva de sostenibilidad democrática económica o de demanda social pues me temo que en muchos casos no si atendemos a los orígenes de esos fenómenos en muchos casos lo que ha habido pues han sido pugnas localistas que al final se satisfacían pues todo para todos y así evitamos problemas aquí nos quedamos en un estadio intermedio cuatro universidades quizá el diseño actual de los distritos universitarios pues mereciera alguna reflexión en el futuro pero yo creo que aquí estamos todavía a tiempo porque no hemos hecho me parece un modelo desmadrado por decirlo lisa y llanamente de hacer algún tipo de replanteamiento universitario en esa línea que decía combinando esfuerzos interuniversitarios con criterios adecuados de que puede aportar cada una en que tiene más experiencia donde tiene más fondo de comercio de investigación o de experiencia docente acumulada etcétera etcétera y ese proceso yo creo que las propias universidades le van a ver bien porque me parece que es inevitable en el futuro hemos pactado comenzamos puntuales hemos pactado que vamos a terminar puntuales en torno a la hora y cuarto de debate les voy a pedir ahora en estas dos últimas reflexiones que quiero que pongan sobre la mesa cierta capacidad de síntesis que ya sé que vamos a pedir pelarse al olmo pero procuren en mi caso no le quepa la menor duda por eso carezco carezco de esa capacidad voy a aprovechar el ejemplo de los aeropuertos para algo que porque hay que hablar de futuro pero a mí lo de los aeropuertos Nacho perdóname perdóname es que vamos a ver tenemos también la facilidad para convertir una oportunidad en una maldición no pero yo sé que no me ha dejado exponerla yo iba a decir lo de los aeropuertos que a mí me da lo mismo que haya cuatro que cuatrocientos no no cuántos sean rentables ojo y sean necesarios igual que estaciones de autobuses pero digo que hay que hacerlos rentables bien yo lo que iba a plantear es que ahora hay una generación de gente joven y yo lo tengo en casa que no que no conocen no han conocido como se o les pilló muy pequeños como se fue gestando todo esto de la comunidad autónoma y sin embargo ahora cuando se toca por ejemplo el tema de los aeropuertos hay que hacerlos rentables y se dice que desaparezca y ya que estamos en Burgos voy a decir el de Burgos pero no porque yo quiera que desaparezca que desaparezca el de Valladolid ya que me mira el presidente de la diputación que desaparezca el de Valladolid o es que el de Valladolid a lo mejor tal pero si es que una espléndida noticia que no haya desaparecido ninguno de los cuatro pero digo estos jóvenes ahora lo que ven es que cuando se plantea algo de esto se empieza otra vez a tirar de la manta de las nueve provincias o de las eso es una equivocación claro es a lo que voy estos jóvenes ven ahora que cuando se toca algo que hace falta reconducir lo que es planteamiento que hacían universidades aeropuertos municipios etcétera ven que inmediatamente sale la bandera otra vez de aquello de las mancomunidades de diputaciones sale otra vez la bandera de la provincia y ven que el resultado de eso es decir no tocamos nada no sea que vuelvan otra vez las tensiones territoriales y demás de cara a ese futuro es a lo que voy no pero quiero no tocar nada en el tema de los aeropuertos no yo en el tema de los aeropuertos digo porque ha salido que es el más reciente bueno y aquí se quita el avión primero habrá que explicarle en este caso a su hija que la titularidad de los aeropuertos no es de la comunidad autónoma eso para empezar en segundo lugar la comunidad autónoma y menos en este momento tiene vocación de pagar o de compensar salvo lo que pueden ser pues determinados programas de viajes para personas mayores que están consolidados parte de los billetes el coste en fin eso tiene que tienen que ser las leyes de mercados pero vamos a ver esos cuatro aeropuertos modernizados a lo mejor algunos con exceso de inversiones en un momento de esplendor de las propias inversiones pero en fin eso es bueno eso está ahí responden a la vieja tradición de cuatro pistas que no se han perdido es que los mismos que nos reprochan eso son los que lamentan que desgraciadamente se hayan levantado tantas líneas de ferrocarril en Castilla y León porque no tendremos la oportunidad de volverlas no digo para el uso a lo mejor necesariamente del transporte de viajeros que afortunadamente se realiza por otros medios o por autovías o por carreteras pero para usos turísticos o para usos de transporte etcétera hoy no se debe levantar absolutamente nada aquí en Burgos sabemos lo que es el viejo una obra de la dictadura el viejo Madrid Burgos Burgos Madrid bueno evidentemente no tiene dejó de tener utilidad y por tanto rentabilidad desde el punto de vista de los transportes de viajeros pero no debemos levantarlo no es un lujo es algo que está ahí es un patrimonio de todos que eso sí lo que tenemos que hacer con la colaboración público-privada fundamentalmente privada y ahí está la capacidad de iniciativa también en los cuatro aeropuertos y no solamente para viajes sino para traer otro tipo de servicios el ponerlo a disposición y en rentabilidad económica no yo creo que en esto hay hay una una cosa que es un punto de partida cuando algo está hecho digamos la discusión que en su momento se pudo hacer sobre la conveniencia la utilidad la necesidad etcétera pues a veces ya no tiene mucho sentido ¿no? el caso de los aeropuertos yo tengo la impresión no tengo las cifras ni los datos ni las conozco a fondo pero claro es que los cuatro aeropuertos de Castilla y León son cuatro bases militares no sé si decir humildemente reconvertidas a aeropuerto civil en unas en algún aspecto entonces eso comparado con otras cosas que han pasado por ahí es una cosa sobredimensionada pues hombre pongámoslo en sus justos términos a partir de ahí ¿qué pasará? pues es que va a ser el propio mercado el que terminará diciendo si los cuatro son útiles no lo son etcétera y el que al final termine no siéndolos será la propia dinámica de su utilización y de la demanda de mercado que tenga la que terminará poniendo las cosas en su sitio seguramente más que una decisión administrativa entonces no sé la reflexión la podíamos hacer por ejemplo una que se me viene a la memoria la autovía León Burgos autovía autonómica hoy si hubiera planificado tal cual en el contexto en el que estamos probablemente no por el esfuerzo enorme que supuso desde el punto de vista presupuestario eso sabe mucho uno de los invitados Octavio se lo conoce perfectamente aun con algunas compensaciones estatales que hubo en el sistema de financiación entonces etcétera pero seguramente hoy hubiera habido dudas ahí está no sé si el volumen de tránsito que tiene hoy sí hoy sí pero el que ha tenido durante nos hubiera llevado a decir no no levántese esa autovía y hágase en otro sitio porque no tiene un nivel de utilización suficiente pues hubiera sido absurdo yo responsable de la junta en su momento la hubiera diseñado así no ya digo que no nosotros siempre defendimos y mal no recuerdo que la autovía tenía que haber ido de León no tan directamente a Burgos por encima sino un poco más hacia abajo o sea haber enlazado más el triángulo León Burgos Palencia Valladolid con un trazado un poquito más hacia el sur pero con un ramo a la saldaña ha perdido por qué por qué no esta fórmula la hubiera llevado más hacia la parte de tierra de Campos y la hubiera alejado de Carrión de los condes y saldaña bien hace 15 años cuando nuestros dos invitados se sentaron a hablar para el norte de Castilla sin público entendiendo que yo no era público en aquel entonces decían decían lo siguiente era el señor Quijano el que lo hablaba y recogía la crónica de aquello que entre gestos de asentimiento de Juan Vicente Herrera decían hay que llegar a entenderse y es que el clima general ya lo decían entonces es que el clima general de la política no contribuye a ello y hablamos de hace 15 años estaba ya en el gobierno el partido popular en el gobierno de España ¿qué año era eso? 11 de diciembre de 1997 pero ya decían que en aquel entonces el clima de la política general y aquello era una bendición comparado con lo de ahora y decían cuidado entonces quizá el clima económico era lo mejor el clima político ahí en esos años 95 fue horrible que me lo digan a mí pues bien solo te recuerdo una cosa en el anecdotario el día que yo fui proclamado por las huestes de mi partido candidato a la presidencia de la Junta en un congreso que celebramos en Segovia ese día se fugó Roldán solo te digo no digo que una cosa y otra tuvieran que ver pero ya me entiendes sobre el clima de aquella época decía Jesús Quijano en aquel entonces cerrando aquella crónica quedamos románticos de la política que estamos convencidos de que un ambiente en el que prima el ataque frente al diálogo no está mal en ese clima no está mal lanzar el mensaje a la sociedad de que es posible discrepar pero también consensuar y en este tiempo y además lo hemos vivido ayer hoy todos los titulares de la prensa dicen que el presidente del gobierno y el líder de la oposición en el ámbito estatal solo coincidieron ayer en un tema ver cómo atajar todo lo que está pasando con la corrupción pero nada más como última reflexión que les pido de cara al futuro se va a poder se va a poder establecer aquí en Castilla y León ya que hablamos del diálogo social de que aquí es una tierra donde ha primado el diálogo sobre todo para grandes cuestiones se va a poder seguir avanzando en ello y además ante ese reto que hay de la ordenación territorial de la ordenación de los servicios va a ser posible claro va a decir que el señor Quijano no tiene responsabilidades en el partido pero trascienda un poco más allá porque hay un acuerdo firmado además de octubre pasado que al menos al menos iba a decir menos es nada pero al menos es importante ya que haya eso pero va a ser posible de cara a ese futuro va a seguir siendo el diálogo entre los dos grandes partidos va a poder incorporarse alguno como Izquierda Unida que en aquel entonces y en la sucesiva reforma siempre ha estado fuera y no digo que sea Izquierda Unida porque yo creo que es tanto fracaso del que no firma como de los que firman y no consiguen atraer hacia sus posiciones otras ¿qué es lo que va a tener que pasar en esta comunidad para que al menos se siga en esa senda? Vamos a ver materia prima existe al final la voluntad humana como en todas las empresas es lo fundamental y bueno cuando hablamos de conciencia sí o conciencia no sí debemos tener conciencia de que aquí hay un clima favorable al encuentro al entendimiento ha habido en momentos incluso objetivos de mucha dificultad cauces posibilidades yo soy optimista y desde luego mi experiencia el caso de de Jesús es paradigmático en lo político otras personas que he citado en la sala y que en este momento ya no están en esa primera línea también lo es pero mi experiencia presente determina que con posibilidades de acuerdo en algunos casos o más difíciles en otros como es el caso siempre en esta Izquierda Unida está también hoy José María la capacidad de la capacidad de diálogo la capacidad de converger del entendimiento el hecho de que seguramente puedes encontrarte en muchos momentos en las antípodas de una opción o de la praxis de esa opción pero que también hay elementos que te identifican como es en el caso concreto de lo que hoy nos ha traído aquí esta apuesta por el proyecto autonómico y por el proyecto de Castilla y León en el conjunto de España y en el conjunto de Europa yo soy siempre optimista al respecto lo soy y mucho en el plano del diálogo social pienso que he tenido mucha suerte con los interlocutores sociales a lo largo de estos años y lo soy también en el plano político no, yo creo que no hay no hay duda de que esa debe ser la tendencia continuada llueva lo que llueva en ese momento a nivel general pero es que en este momento yo que quizá esto en efecto lo veo primero con un poco más de distancia pues porque estoy en otras cosas y no en el día a día de la actividad política y segundo porque no tengo tampoco la digamos la responsabilidad de ponerlo en práctica por tanto lo hago como pura reflexión personal que obviamente no compromete a nadie más a quien la hace que soy yo pero yo creo que en este momento no es que sea bueno por definición o por naturaleza el diálogo y el consenso en las cosas que lo merezcan etcétera yo creo que es que en este momento es necesario desde el punto de vista de lo que puede ser un elemento que contribuya a restablecer confianza en la política seguramente no va a ser solo eso suficiente porque también luego habrá que preguntarse bueno ya le voy el consenso para qué en qué temas con qué condiciones etcétera porque a veces también el consenso mal entendido lleva a difuminar de alguna manera las fronteras y las diferencias políticas y puede terminar teniendo un resultado contraproducente porque elimina también la capacidad de alternativa y con eso hay que tener también un cierto cuidado porque tampoco es bueno pero es que me parece que en este momento hay algunos asuntos se ha hablado el tema de la corrupción pero qué sé yo el nuestro el nuestro el modelo constitucional el modelo territorial español recuperar el consenso constitucional entre por lo menos entre las dos grandes fuerzas hay una tercera cuestiones relacionadas con la legislación electoral por ejemplo y a mí me parece que forma parte incluso de la respuesta que hay que dar a determinados proyectos ya se dio en el caso concreto del proyecto Ibarreche gobernando José Luis Rodríguez Zapatero pero yo creo que el punto de partida compartiendo y de esto no hemos podido hablar una pena hubiéramos necesitado otra media hora hacia dónde prevemos que puede ir desarrollando un modelo que precisamente porque le queremos porque le respetamos y le valoramos hay que reformar hay que cuidarle solamente se reforma aquello que quieres solo reformas la casa en la que quieres quedarte pero yo creo que la respuesta que además es una respuesta que tendría una enorme capacidad de llegar a la calle de la leccionadora a la inmensa mayoría de los ciudadanos es recuperar ese consenso constitucional en torno a la constitución constitución del 78 podemos hablar de lo que sea podemos plantearnos lo que sea pero lo primero que tenemos que hacer es acatar y hacer cumplir la constitución de 1978 con todo lo que comporta y a partir de ese propio consenso entender en lo que se refiere por ejemplo al modelo territorial que hay muchas cosas manifestamente mejorables que hay muchas cosas que no se han querido desarrollar queremos conocer y a mí me gustaría más que entrar en una especie de tormenta de ideas en torno a lo que son esas fórmulas no muy definidas desde los departamentos universitarios de las fórmulas federales cómo podemos mejorar el modelo cómo resolvemos definitivamente el tema de una cámara de representación territorial que no representa nada y donde deberíamos estar presentes las comunidades interactuando con los propios parlamentos en una mejor definición de las propias competencias cómo activamos esos instrumentos de cooperación horizontal un momento en el que la madurez de las comunidades lo tienen cómo hacemos compatible eso con unas bases sólidas de respeto a lo que tienen que ser elementos de Estado claros de Estado para todos iguales yo no comparto la afirmación de que hay que trocear hasta aquí el presidente del Tribunal Superior ese debe ser uno de los grandes poderes del Estado porque nos hace a todos los españoles iguales ante una misma ley y ante una forma de interpretar esa ley creo que podemos avanzar mucho y eso solo se hará si en este momento todos empujando desde aquí y haciendo lo que nos corresponde en nuestro ámbito animamos a quienes corresponde a retomar ese consenso constitucional que es la clave fundamental junto con el impulso y el anhelo de los ciudadanos la ilusión pese a las dificultades en el año 75 y en el año 78 del modelo constitucional que hoy también estamos celebrando porque no olvidemos que cuando celebramos el 30 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León estamos celebrando el éxito de la Constitución de 78 Oye, ahí me veo un poco impulsado a emitir una opinión sobre el asunto de la fórmula federal como posible alternativa de futuro al Estado Autonómico un asunto sobre el que yo no acabo de tener quizá incluso intelectualmente antes que políticamente toda la seguridad del alcance del tema por la siguiente razón Claro quizá es que es un debate más nominalista que real creo yo pensando que con el ofrecimiento de esa fórmula pues alguno puede encontrarse más satisfecho y no sé si en esto quizá somos un poco ingenuos o sea el que no quiere estar si el problema es ese le va a ser indiferente la fórmula para estar que le ofrezcamos si lo que quiere es no estar probablemente el problema no es ese y lo digo por lo siguiente los Estados federales típicos que conocemos son el resultado de un proceso de agrupación de federación de Estados que previamente fueron soberanos entonces en ese proceso son ellos los que deciden de común acuerdo que competencias ceden a la federación cuáles se reservan y cuáles comparten y lo hacen en competencias en recursos financieros o en fuentes de obtención de los recursos financieros etcétera claro el proceso actual de España es el inverso el proceso actual de España es un estado central que ha ido cediendo competencias a las comunidades autónomas quizá con no todo el orden que hubiera sido deseado también lo quiero decir porque al final los estados federales proyectan una claridad competencial derivada de estos famosos sistemas de las tres listas lo que se cedió lo que se quedó en el estado federado lo que se cedió a la federación y lo que se negoció como competencia compartida y aquí hemos ido a un modelo de dos listas el de la constitución en vez de tres pero la lista de competencias exclusivas del estado tenía también el nivel de lo compartido confusamente con lo sin perjuicio de que dice en tantas ocasiones entonces eso yo creo que no ha proyectado suficiente claridad la pregunta mía sería desde el meollo que es el modelo del estado de las autonomías en la constitución ¿se puede llegar a un resultado equiparable al que se hubiera llegado por la vía de una federación de estados previamente independientes en competencias en distribución de las fuentes de obtención de los recursos etcétera etcétera yo creo sinceramente que sí sobre todo añadiendo a lo que es el esqueleto del modelo en la constitución la doctrina del tribunal constitucional que ha cumplido una función de delimitar sobre todo lo compartido porque es donde se han dado los conflictos de competencia más habitualmente entonces si le ponemos un poco de buena voluntad creo que se puede llegar a un resultado equiparable desde el modelo actual y luego le llamamos federal o autonómico avanzado o como queramos y yo desde la duda que comparto esa hipótesis esa posibilidad comparto también que esto no va a satisfacer es decir no nos engañemos este es el tema el que busca permanecer el que tiene como clave buscar la la diferencia va a buscar siempre la diferencia no le va a satisfacer bien por eso me ha interesado mucho cuando el propio Alfredo Pérez Rubalcaba ha apuntado y me parece un acierto y a mí me gustaría que el Partido Socialista lo definiera y se mantuviera en esa posición cuando ha hablado el avance federal del modelo autonómico porque para mí en este momento de debate en este momento de crisis en este momento de inestabilidad en este momento en que aprovechando la debilidad del momento y también pues la vieja tendencia recentralizadora los desintegradores soberanistas o los recentralizadores están sometiendo el modelo a mucha tensión y lo están presentando ante los ojos de la sociedad que es una sociedad alarmada y dolorida por el drama de las consecuencias como una de las causas y por tanto lo están impugnando y ellos saben lo que hacen el daño eso no es baladí eso es interesado a los soberanistas les interesa que se debilite el modelo y evidentemente a los recentralizadores también porque nunca lo han compartido porque siguen teniendo esa idea de España una grande y libre no nos olvidemos a mí no me gusta que en el Partido Socialista que es la gran fuerza de izquierda con la que se ha construido está aquí representado también muy dignamente Izquierda Unida y no quiero por supuesto tener con ellos ninguna desatención el Partido Socialista entre en un debate que aunque sea nominalista también contribuye a debilitar el propio modelo autonómico por eso yo comparto todo lo que sea avance modernización mejora completar aquello que no hemos sido capaces o no hemos tenido voluntad de hacer es un pasmo cuando nos convoca el presidente suele decir una vez al año cuando toca a los presidentes autonómicos y nos damos cuenta de que puede ser mucha la diferencia ideológica pero los problemas son los mismos y sin embargo no tenemos un instrumento práctico antes nos veíamos en Europa cuando íbamos al Comité de las Regiones ahora ya muchos hemos desfallecido porque vemos que aquello es un poco babel ese instrumento es fundamental y si eso es avance al modelo federal federalista del modelo autonómico pero desde luego ante todo la constitución acatémosla cumplámosla hagámosla cumplir y desde luego mejorémosla en ese aspecto en el que yo coincido también con Jesús Quija pues muy bien nos hemos pasado más de lo que pensábamos yo lamento no haber cumplido yo espero que que informativa intelectualmente esta conversación haya sido para ustedes fructífera el Norte de Castilla nunca había organizado nada tan al Norte de Castilla como en esta ocasión agradecemos al Instituto de la Lengua y a su director don Gonzalo Santonja todas las atenciones que nos ha prestado y todas las facilidades a toda la ciudad y provincia de Burgos por la acogida con el Norte de Castilla y por supuesto a nuestros invitados que 15 años después hayan vuelto a aceptar sentarse aquí para hablar ante todos ustedes gracias 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 por ver el video.